Noticias Barquisimeto.com Tarek El Aysami denuncia plan golpista por la oposición. Maduro, Venezuela está en paz y produciendo. Lara, lista para la Semana Santa 2017. En informaciones destacadas tenemos, ¿lo visitarías? Conoce la historia del museo donde se hace arte con heces. Eric Valles, la gente necesita un gobernante de calle. Regularán ventas de licores para esta Semana Santa en todo el país. ¿Qué países apoyan y cuáles condenan el ataque con misiles de Estados Unidos contra Siria? Lilian Tintori habló con Peña Nieto sobre la situación política de Venezuela. Es oficial, lunes, martes y miércoles de Semana Santa no trabajarán en el sector público. Bien, y nosotros avanzamos con más información y le comentamos que el defensor del pueblo Tarek, William Zapp, condenó el asesinato del joven Jairo Ortiz, de 19 años, durante una protesta en el sector Montaña Alta, ubicada en el municipio Carrizal. Conversé con el ministro Néstor Reverol a objeto de investigar y sancionar tan lamentable hecho en la situación que se está viviendo en el país. Publicó el defensor del pueblo a través de su cuenta en Twitter. Destacó que el ministro, junto a la Defensoría del Pueblo, el CICPC, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, se encuentran en el lugar de los hechos. Manifestó Zapp, garantizando a la comunidad nacional que este grave delito no quedará impune y merecerá todo el peso de la ley. Bien, y nosotros seguimos avanzando con informaciones y es que un grupo de diputados de los partidos opositores conformados por la mesa de la Unidad Democrática amanecieron en la sede de la Defensoría del Pueblo este viernes. De acuerdo con información publicada en la red social Twitter de Primero Justicia, los parlamentarios clausuraron de forma simbólica la sede como medida de protesta entre los asistentes, destacan José Manuel Olivares, Juan Andrés Mejía, Rafael Guzmán, Roberto Patiño, Miguel Pizarro, Jorge Milán, Stanley González, entre otros. Nuestros diputados de la unidad madrugaron a la Defensoría y la clausuraron por defender el golpe de Estado. Dicen que somos violentos, que venimos a generar un desastre y aquí estamos con nuestra voz, con la Constitución, exigiendo al Defensor que haga su trabajo de defender al pueblo y no al gobierno, indicó Olivares a través de la red social Twitter. Por otro lado, Juan Andrés Mejías indicó que la medida la hicieron para que el mundo sepa que el Defensor está del lado del gobierno y no del pueblo, afirmó Mejía. Bien, y seguimos avanzando con información en materia nacional, y es que este jueves fueron destituidos 30 guardias nacionales debido a los rumores que se están generando en la ciudad. La información fue ofrecida por el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, quien deploró estos hechos suscitados durante la tarde de este miércoles. Se ha ordenado por el gobierno nacional que investigue a fondo estos hechos, dijo Benavides. Torres declaró a medios que estos trabajos se llevarán a cabo debido a las irregularidades que se están presentando en los últimos días debido a disturbios. Bien, y en materia regional, les comento que el director de la Universidad Experimental de la Seguridad del Estado Lara, Jean Carlos Contreras, informó que actualmente los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana están siendo formados para defender al pueblo venezolano. El director general de la UNES, de la UNES, se pronunció ante las denuncias realizadas por los sectores opositores durante el panorama político de los últimos días. Los funcionarios representantes de los organismos de seguridad del Estado actualmente están siendo formados basados en los principios del modelo policial bolivariano ya consolidados, y dentro de estos principios está el respeto a los derechos humanos. Este tipo de casos específicos donde alegan las situaciones con respecto a violaciones de derechos, cada uno de estos casos tiene que ser estudiado por especialistas y deben ser presentados elementos de convicción que prueben de que realmente existió una violación de derechos humanos. El funcionario debe en todo momento actuar con la visión del resguardo a la vida, el resguardo a los derechos humanos de cada una de estas personas, pero se debe actuar. La actuación policial debe ser inminente en este caso de si se está violando un derecho constitucional, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, el derecho precisamente a manifestar pacíficamente. Si es una alteración del orden público, debe actuar automáticamente. Una protesta que debería ser espontánea debe ser realizada o se realiza en su mayoría en un lugar abierto, en un lugar público, porque precisamente dependiendo de la protesta que se esté realizando. Este es un tema muy complejo, el tema del orden público es un tema muy complejo que debe ser abordado en el caso específico de la situación o de la naturaleza de esta protesta. De allí va a depender del sitio o del lugar donde se realice. Lo que se debe tomar en cuenta es que si usted está manifestando pacíficamente, tiene que tomar en cuenta que está a su alrededor, a quien le está causando el daño, en este caso, porque si está causando un daño, pues ya deja de ser una protesta pacífica. Finalmente señaló que las denuncias deben ser presentadas con pruebas para así determinar si hay violación de los derechos humanos. Quien reporta, Luz Camacho. Y nosotros avanzamos con más información en materia nacional y les comento que el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, denunció un plan colpista ideado por la oposición venezolana. A su juicio, los mismos quieren rescatar la agenda de aquel 11 de abril. Hoy tenemos una moral superior, hoy tenemos un mayor compromiso con nuestro pueblo, con la paz, con la constitución, que cese ya la violencia, la agenda golpista debe cesar. Cada quien puede exigir sus derechos dentro de lo previsto en la constitución y no pretender imponer sus caprichos por la vía de las agendas terroristas. Así que, presidente, era parte de los acontecimientos que se desarrollaron, que repudiamos y queremos además felicitar al heroico y glorioso pueblo venezolano que marchó en el centro de Caracas. Vaya con qué dignidad se defiende la patria. Vaya qué amor a nuestra historia, a nuestros principios. Así se defiende nuestra historia, así se defiende nuestra soberanía y nuestra independencia. Con civismo, con altura y en paz. Así que, presidente, si usted nos permite, quiero volver a pasar las imágenes. Porque de nuevo se desatan las intenciones más miserables, más llenas de odio contra el noble pueblo venezolano. Ahí está la evidencia de que no fue una marcha pacífica. Desde el primer momento que se comenzaron a concentrar, en ese primer minuto, comenzaron a armarse barricadas y grupos de choque dirigidos por la derecha, dirigentes de la derecha venezolana, para atacar y pretender llegar al centro de Caracas a incendiar las calles. Bien, y nosotros nos informamos a través de la triple W Noticias Barquisimeto.com, que en materia de política nos ofrece Eric Valles, la gente necesita un gobernador de calle. Diputados opositores llegaron de sorpresa a la Defensoría del Pueblo. Capriles, el autogolpe sigue en Venezuela. Henry Falcón, la rabia hay que canalizarla por la vía electoral. Con estas informaciones nosotros realizamos nuestra primera pausa, pero enseguida regresamos con más de NBTV.